este proyecto empiecenlo a digitalizar como por ejemplo ahorita he estado trabajando también muy muy duro ahí con con todo el equipo que colabora al lado mío de aprecio sobre esta aplicación que he desarrollado y ahora se las comparto ustedes en el link de todos estos vídeos ustedes encuentran mi aplicación esto que se está logrando es llevarles el mejor punto de venta a emprendedores tenderos y que ustedes puedan ganar todavía más dinero es decir con recargas el imagínense el negocio de las recargas ustedes yo al principio lo veía de esta manera dije no manches como que no es negocio el negocio de las recargas funciona en un cierto modo en volumen gancho tiene muchos factores el ver el vender recargas porque yo decía pues es que mil pesos y me piden dos recargas de 500 un ejemplo y a cada recarga le gano dos pesos porque yo les cobra parte dos pesos por cada recarga y dices bueno de mil pesos ganen solamente cuatro pesos pero no porque así no funciona en realidad nosotros los tenderos y ahí va el tema de hoy es que nosotros tenemos mayor margen de ganancia porque nuestros clientes son pequeños entonces entre más cosas pequeñas vendamos mayor es nuestra ganancia porque si yo le meto 500 pesos a mi aplicación de aprecio para recargas y en esos 500 pesos yo tengo 10 clientes que en todos los días me consumen recargas de 10 pesos por cada recarga de 10 pesos yo cobro 2 pesos y aparte a esas recargas de 10 pesos ya tengo también una comisión del 6 por ciento es decir 60 centavos podríamos decir en en cada recarga de 10 pesos casi un peso por cada 10 más los dos pesos que cobro son tres pesos pero si le hago esta esta recarga a 10 clientes diarios estás hablando de 30 pesos si 30 pesos 3 pesos de ganancia por 10 serían 30 pesos y así nos los podemos llevar 30 pesos por 30 días ya estás hablando de bueno va a ser la cuenta 30 por 30 por 30 son 900 pesos al mes solamente teniendo 10 clientes que te consuman recargas de 10 pesos no es tan difícil hoy en día mucha gente chiquita el dinero esa es una gran ventaja que ahorita tenemos y que tenemos que aprovechar si nosotros empezamos a a enfocarnos en estos clientes pequeños que chiquitean el dinero no sé si ustedes han visto porta con el tema de la inflación mucha gente chiquitea el dinero dices en lugar de comprarme un paquete mejor me compro nada más uno no no quiero tanto la pena me pasó que había unas personas que iban a comprar un paquete de jabones por ejemplo en el súper el paquete viene de cuatro jabones de baño y te vale 100 pesos 25 pesos cada jabón y dice hoy está bien no pero es que no me alcanza porque si llevo los cuatro jabones ya no va a alcanzar para la pasta para el rollo para las servilletas no entonces chiquiteas el dinero y en lugar de comprarte los cuatro jabones de barra que te convendrían a 25 pesos cada uno la gente prefiere comprar un jabón en 36 pesos ese mismo jabón que vale 25 pesos en un paquete de cuatro te lo venden suelto en 36 pesos estás pagando de 25 a 36 si no hago mal mis cuentas estás subiendo le 9 pesos más esos nueve pesos la gente está dispuesta a pagarlos porque es que si no compro ahorita el jabón o sea si compro cuatro piezas ya no va a alcanzar para las servilletas o son servilletas y al final la gente necesita llevarse jabón servilletas rollo lo mismo lo mismo que nos sucede a nosotros como como dueños de negocio como por ejemplo que es el tema de de que tú empiezas a invertir a la semana y quieres invertir en pepsi red cola en coca en huevo en abarrote quieres invertir en todo y tienes que chiquitear el dinero porque no te alcanza para todos a veces quisieras tú meterle todo el dinero a la coca no es una realidad no dices hoy hoy vendo 10 mil pesos y dices quiero mañana meterle 10 mil pesos a la coca no puedes porque metes pura coca te vas a quedar sin papel higiénico sin verdura tal vez sin sabritas o sin bimbo entonces tienes que aprender a buscar la forma de comprar de todo un poco y eso es lo que la gente está haciendo la gente allá afuera está comprando de a poquito entonces desde mi punto de vista yo les puedo decir las tiendas de abarrotes nunca van a desaparecer al menos desde mi punto de vista